¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. Quiero comentarles que en esta ocasión todavía se encuentran disponibles lotes de 8 mil y 10 mil dólares. Recordemos que estos lotes están camino a los naranjos y a solo 15 minutos de Santa Ana, y es una zona muy fresca del país. Por otra parte, es necesario mencionar y aclarar algunos puntos con respecto a estas propiedades. En primer lugar, el precio. Como les mencioné, hay de 8 mil y 10 mil dólares. La diferencia de los precios radica en la porción de terreno. Como segundo tema, el pago. El pago de cada lote tendrá que ser de contado. Si tú quieres acceder a un crédito, deberás de llamar al banco que tú prefieras para solicitar financiamiento. Te repito nuevamente, tú tendrás que solicitar crédito al banco que tú prefieras de forma personal. Como tercer aspecto, es que propiedades de este precio son muy difíciles de encontrar hoy en día. Así que si te interesa comprar uno o más lotes, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7736-8544. Yadira Montúfar al flow. Número 3. Lesión de ganas. Número 4. Entendido. Número 2. Última 2. Tc. Gracias.